Oh, 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 oh Se ve que el amante de la carretera era así por allá, así. Está pegadita el cerro. Hoy nos toca a nosotros 45 millores de colombianos se unen junto a 170 mil policías para acompañar a nuestra selección. Vamos, mi Colombia, a vivir la pasión del fútbol en paz y tranquilidad. Por un ser un ser un compromiso de corazón. Vamos, mi Colombia, a vivir la pasión del fútbol en paz y tranquilidad. Vamos, mi Colombia, a vivir la pasión del fútbol en paz y tranquilidad. Vamos, mi Colombia, a vivir la pasión del fútbol en paz y tranquilidad. Vamos, mi Colombia, a vivir la pasión del fútbol en paz y tranquilidad. La pasión del fútbol en paz y tranquilidad. La pasión del fútbol en paz y tranquilidad. Se ve que el amante de la carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!